Bueno, pues bienvenidos nuevamente y déjenme decirles que nos acompaña la señora Cielo Gómez, ella es la presidenta de Casa Chiapas, es una organización sin fines de lucro y está ubicada aquí en la ciudad de Tampa, donde tienen por costumbre recibir a muchísimos mexicanos que se encuentran en el área del condado de Gilboro, donde el número dice que es uno de los más altos en todo el estado de la Florida. Cielo, pues muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Por qué Casa Chiapas? Sabemos que eso está al sur de México, prácticamente colinda con Guatemala, con Belice, o sea, ¿la gente realmente viene del sur? ¿Hay muchos chiapanecos? Habemos muchos chiapanecos en el área de Tampa y es esta área donde más se concentran, sobre todo personas que vienen de zonas indígenas, yo siempre lo he mencionado, aunque hay personas de varias regiones, pero hay una concentración muy grande de personas de zonas indígenas. Sí, fíjate, algo que me llama mucho la atención, no solamente tienen el problema del inglés, sino que muchos de ellos no hablan español, porque todavía manejan lenguas indígenas como el toxil y el texal. Sí, el tal, sí, es cierto. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para tratar de insertarlos a ellos en un medio tan diferente como el que ellos venían, si tampoco hablan español? Precisamente ese es el propósito, uno de los propósitos de Casa Chiapas, ofrecerles esa educación que quizás allá no tuvieron en Chiapas. Cuando se vienen para acá y no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela es cuando vienen sin el español. Sabemos que la lengua oficial de México es el español, independientemente de que hablemos otras lenguas indígenas, llegan aquí con el deseo de aprender inglés, pero si no tienen las bases educativas, es muy difícil tener ese éxito y pasa en muchas ocasiones. Entonces, empezamos con enseñarles alfabetización, les enseñamos a leer y a escribir en español, les ofrecemos el servicio de adultos para que terminen su nivel elemental, que es la primaria o elementary school aquí, pero para adultos. Igual nos vamos para la secundaria, que es el middle school, y es como una preparación para la high school aquí también. ¿Qué actividades está haciendo la Casa Chiapas, aparte de dar estas clases? ¿Cuál ha sido el fuerte de la Casa Chiapas aquí? La educación. La educación. ¿Cómo ayudan ustedes a las personas que vienen de allá para conseguir documentación? ¿Cómo viene mucha gente? ¿Vienen legales? ¿Vienen sin los documentos necesarios? Hay mucha gente que viene sin los documentos, huyendo de la pobreza de allá, sabiendo que no pueden obtener documentos legales aquí, vienen huyendo de esa pobreza, de esa miseria que hay en el estado de Chiapas. Pero llegando aquí, nuestra misión, la misión de nosotros es ayudarles, aunque sea, a conseguir los documentos mexicanos. Vienen cruzando la frontera, en los ríos, en los desiertos, y pierden toda su documentación. Y ahí es también donde nosotros entramos a ayudarles a conseguir el pasaporte y la matrícula consular mexicana. ¿Qué viene a hacer el gobierno de México con referencia a Casa Chiapas? ¿Los ha ayudado? ¿Los apoya económicamente? Bueno, económicamente, hasta el año pasado recibimos un poco de apoyo del gobierno del estado de Chiapas. Esperamos que este año se renueve el contrato. Pero el gobierno de México federal, como son los consulados de México, no precisamente directamente con el consulado. También recibimos apoyo con el Instituto de los Mexicanos en el exterior. Nos dan unas becas para estos mismos alumnos cada año. Este año nosotros recibimos una beca de 5 mil dólares. Por primera vez participamos en ese proyecto. Pero aparte de eso, trabajamos en conjunto para recibir muchos servicios que ofrece el consulado de México, como es la documentación, pasaporte y matrícula consular, actas de nacimiento para niños, ciudadanos americanos, de padres mexicanos, consiguiendo la doble nacionalidad, cartas poder, y otros documentos que se pueden necesitar de ellos. ¿Qué se están haciendo aquí? Ustedes acaban de recibir la mención o la titularidad del 501, que esto es para organizaciones sin fines de lucro. ¿El gobierno norteamericano les provee algún tipo de fondos? Todavía no, porque acabamos de recibir ese estatus como non-profit organization, el 503, que nos da el derecho de pedir donaciones. Y para eso mismo pedimos al público, si alguien nos escucha, si alguien quiere hacer una donación a Casa Chiapas, nos puede contactar y ofrecer esa donación. Nosotros les damos un certificado de donación. No me quiero ir sin hablar un poco de lo que sucedió en México, porque obviamente es noticia, la fuga del Chapo Guzmán. ¿Cómo ven ustedes esa fuga, la corrupción en México, que está galopante? Es una triste realidad y es un cáncer que aqueja a nuestro país. Y yo creo que no solo México, en muchas partes del mundo hay mucha corrupción, hay mucha venta, hay mucho abuso del poder. Y si nosotros tuviéramos esa oportunidad de llegar un día al poder, pues hacer las cosas diferente, acabar de raíz con esa corrupción. Bueno, nosotros vamos a tener después todos los datos de lo que es Casa Chiapas, de Cielo Gómez, en nuestra página de Internet, de Facebook, para que la gente pueda buscar y pueda, inclusive vamos a hacer un link con la página de ustedes, de manera que puedan tener acceso a esa información y la gente, si los que quieran donar, pues que hagan algún tipo de donaciones para ustedes, para la Casa Chiapas. ¿Ya nos tenemos que ir? ¿Algo más que quieras agregar? Que la Casa Chiapas no solo es para mexicanos, es para personas de cualquier nacionalidad que quieran ir a aprender inglés y computación también. Porque tú eres traductora oficial, inclusive hasta en lenguas indígenas. Sí, sí, yo también soy traductora. Bueno, pues te quiero felicitar por este hermosísimo trabajo que han hecho con ustedes, no solamente los mexicanos, sino para todas las personas y que nos abran las puertas de Casa Chiapas para nosotros. Claro que sí. El 30 de julio tienen al consulado. Consulado móvil. Sí, así es. El 30 de julio programen su cita. Ok, tienen que llamar por teléfono, vamos a tener esa información para que la gente llame a todos los mexicanos. Recuerden que el 30 de julio, señores, tienen el consulado móvil de México en Casa Chiapas. Y ustedes pueden ir a hacer los trámites que necesiten, pero tienen que programarlas a través de un 1-877, que vamos a tener un poco más adelante en la página de Facebook.